Música Música Un melón que estuve pensando, un melón que estuve pensando en la mujer que me hace sonar Las amas claras del río total acompañaron a mi cantante Pero de pronto mi pensamiento esta verdad me lo olía Y no como nada tenía, no me sé en el momento Y no como nada me tenía, no me sé en el momento Música 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 Música